Música Educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Muchas gracias maestra. Naco Sonora. Disciplinas como dibujo, ortografía, guitarra clásica, inglés y más fueron promovidos durante el pasado curso de verano por el H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Educación y Cultura a cargo del contador público Gustavo Alfonso Gallardo Jiménez. En este caso le damos las gracias por haber estado con nosotros siempre. Agradecemos a nuestro presidente municipal, a sus funcionarios que nos apoyaron en todo momento para que esos talleres salieran adelante. En una participación que rompió récord, 62 niños recibieron un reconocimiento como participantes de lo que se llamó Mis Vacaciones en la Biblioteca Enriqueta de Parodi. Y que se preocupan porque sus niños se estén preparando y se sigan preparando pues siempre que puedan y que sea necesario. Vivimos en tiempos muy difíciles por lo tanto los niños necesitan estarse preparando constantemente y esta fue una gran respuesta por parte de ellos ya que tuvimos alrededor de 60 niños que estuvieron asistiendo a los diferentes talleres que estuvimos ofreciendo. Esperamos que para el próximo año sean el doble o mucho más de los que nos acompañaron en esta jornada. Gustavo Gallardo dijo que este esfuerzo del gobierno municipal no hubiera sido posible sin la participación de los maestros y voluntarios que impartieron su saber a los niños. Agradecemos, como les dije, a los maestros, muchas gracias a los niños que estuvieron a diario viniendo a sus talleres. Por ello, se entregaron reconocimientos a los maestros. Profesor Faustino Rodríguez Denton, que dio el curso de guitarra clásica para principiantes. Casa maestra de profesor Hidrovi. Muchas gracias. También nos acompaña aquí nuestra amiga Cristina Torres Bracamotes, que impartió el taller de Tahitiana y Hawaiano. Un aplauso para Cristina, por favor. Muchas gracias. Continuamos ahora con el taller de ortografía y redacción que lo impartió la maestra Alma Angelina Torres Rodríguez. Muchas gracias, maestra. Pasa a reconocer su reconocimiento. Muchas gracias, maestra. Y no podía faltar el gran apoyo de nuestra bibliotecaria, que estuvo en todo momento pendiente de esta gran labor que nos dimos a la tarea de realizar este verano. Nos acompaña nuestra compañera Cintia de Córdoba Vázquez, bibliotecaria, que impartió el taller de manualidades. Muchas gracias, Cintia. Los talleres impartidos comprendieron fomento a la lectura, escritura, pintura, dibujo, ortografía, teatro, manualidades, baile, música y cine. Pasa a coger su diploma porque tomó el taller de pintura también. Gracias, Cintia. El alcalde Jesús Armol Gallardo Jiménez, la primera dama y presidenta de DIF Martina Sánchez de Gallardo, la síndico procurador Yolanda Vázquez, el secretario municipal maestro Arnoldo Encinas Ramírez y los regidores profesor Gerardo Cota y Guadalupe Sánchez estuvieron presentes. Ármol Gallardo agradeció a quien colaboró y reconoció ese esfuerzo de los maestros y participantes. Yo agradezco sobremanera a cada uno de los que pusieron su granito de arena o su piedra, su roca, principalmente a los maestros que muy amablemente dieron su tiempo para que estos niños tomaran estos talleres. Me congratulo sobremanera de que tengamos tan buena respuesta por parte de las personas que llevaron a cabo impartiendo este taller, para no mencionar ninguna, pues todos conocidos aquí en el pueblo y desde que supe quienes iban a impartir estos talleres me dio mucho gusto y eso nos congratula para seguir adelante. En este marco, el alcalde hizo un importante anuncio. Ya por fin, gracias a Dios, ya nos liberaron los recursos para hacer las obras que necesitamos aquí en Naco tan urgente. Ya fueron aprobadas 17 obras que vamos a iniciar a partir de hoy. Y a los niños, a este futuro de nuestro Naco, les expreso mi complacencia en que dediquen su tiempo de vacaciones en estos talleres que fueron impartidos aquí en la biblioteca. Yo les pido a cada uno de ustedes que sigamos juntos, elaborando un mejor mañana para cada uno de nosotros. Por último, se llevó a cabo un convivio con padres y alumnos y se montó una exposición de pintura y exhibición de baile. Informó desde Naco Sonora para Noti Diario, Juan Carlos Ruiz Olvera. Gracias. 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 Gracias.